Hola y muy buenas noches a todos y todas. Espero que estén teniendo una noche fantástica y mágica. Aquí tenemos la luna de esta noche. Después iremos a un par de lugares en el Deep Space, en el espacio profundo. Al término de este vídeo iremos a hacer el tercer episodio de Acercándolos a las estrellas. Esta noche Canis Mayor. Acercándolos a las estrellas. Acercándolos a las estrellas. Acercándolos a las estrellas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Precioso. Y bien, para finalizar, observamos aquí esta preciosidad también de nuevo que nos regala el universo, en la constelación de Karina, la nebulosa peacock, la nebulosa Karina. Gracias. 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 Gracias.